Bienvenidos nuevamente al booth de ASUS en Mobile World Congress 2014, estamos aquí con el nuevo PadFone Mini. El PadFone Mini continúa el concepto PadFone de sus antecesores, esta vez con un teléfono de 4 pulgadas en una tableta de 7. Podemos ver que ya se está integrando también la interfaz ZenUI o Zen User Interface. Como características del teléfono tenemos que destacar el procesador Intel Atom 2560 de 1.6 GHz, la cámara de 8 megapíxeles, tecnología Pixel Master, carcasas intercambiables y luego indudablemente la capacidad que tiene de transformarlo en una tableta de 7 pulgadas ampliando la superficie de la tableta propiamente, cambiando también el sistema de procesos de teléfono a tableta, es decir, que las aplicaciones que solamente trabajan en modo de tableta solamente podrán trabajar cuando el dispositivo detecta que está trabajando. Y luego también aumenta la capacidad de la batería, duplicando la batería del teléfono. ¿Para extraerlo solamente tirar? Para extraerlo simplemente tirar, pero también es absolutamente seguro, no se va a caer en ningún momento. El diseño está pensado para que realmente sea durable y no se nos caiga cuando lo podamos extraer cuando nosotros lo deseamos y no se caiga cuando no queremos que salga. Seguida en el pesto.